1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 18, 19, 21, 20, 21, 20. Creo que no, nene, creo que no Y tu cuento, tenga muy bonito campeón Y tu invento, bájate un poquito más Pues lo siento, ¿quieres saber mi humilde opinión? Creo que no, nene, creo que no Creo que no Cien que el amor es ciego, eso está claro A la novia que está chao, no la top con y de lejos con un paro Pero bueno, no cebaros que tampoco tiene culpa Su cara es la razón de que está a favor del burka Angustia, si eres mi amigo te pido que si hago algo parecido Me des un tiro en la nuca y nunca vacilo de sexo Yo por lo menos follo, ¿no? Yo por lo menos no follo con eso Ahora vendréis con esto de superficial Y después decidme en mí, es simpático y tal Pero ya déjame adivinar, no soy tu tipo Te va más el metro sexual con musculito Soy un tío más, creo que bastante normal Como el maquis soy un rapero pero heterosexual Si me quieres torturar, no me pegues que no pueda Ponme un día entero el disco nuevo de Sergio Contreras Y tus mandan en la escena, tus rapeas mejor que yo Bla, 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 pero no han sonado todavía ni un tema Me llaman amargao, siempre hablando de problemas con mis penas Yo dirra, es tu rape que da pena Tú y tu cuento, tenga muy bonito campeón Y tu invento, bájate un poquito vacilón Pues lo siento, ¿quieres saber mi humilde opinión? Creo que no, nene, creo que no, nene, creo que no Tú y tu cuento, tenga muy bonito campeón Y tu invento, bájate un poquito vacilón Pues lo siento, ¿quieres saber mi humilde opinión? Creo que no, nene, creo que no, nene, creo que no Que no entras por las puertas, compi, que no te entera Estás perdiendo la cabeza y también la cartera Todos tenemos almajeras, eso a mí no me encaja Algún cabrón está exprimiéndose a mi media naranja Vaya teras que yo paso, paso, me quedo en casa Yo quiero que pase algo, no saber qué te pasa Que empecé a llevar una ola, no se calle hablando sola Con el móvil descoltado y yo jugando a la consola Me habla de ese que le mola y se sobra Es un primor Nah, es un primo como el de los zumos Mi novia tiene donde agarrar, me dice uno La tía parecía un luchador de zumo Tengo a los celosos por la oreja echando humo Sin ser ningún flipao, te flipao como ninguno Y tú no, no nos interesa, coño Salto encima de mis presas a los celedoños Que yo no quiero rap, que yo solo quiero fama Pa' que el día de mañana me hagan un testimonio Pa' que te echan novio si eso es solamente torba Si no puedo, pero bueno, voy a hacer la vista gorda Venga hombre tío, que sí, que ya ya no pasa nada Pa' ti la perra gorda, colega, calma Pero cuidadito, que no te sigue la poli Que son los cazafactas Tú y tu cuento Venga muy bonito campeón Y tu invento Bájate un poquito bacilón Pues lo siento, ¿quieres saber mi humilde opinión? Creo que no, nene, creo que no, nene, creo que no Tú y tu cuento, venga muy bonito campeón Y tu invento, bájate un poquito vacilón Pues lo siento, ¿quieres saber mi humilde opinión? Creo que no, nene, creo que no, nene, creo que no Tú y tu cuento, venga muy bonito campeón Y tu invento, bájate un poquito vacilón Pues lo siento, ¿quieres saber mi humilde opinión? Creo que no, nene, creo que no, nene, creo que no Gracias por ver el video.